Gente, vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos a ver qué ha decidido Antoine Griezmann sobre su futuro como jugador del FC Barcelona, la nueva operación a la que ha sido sometido uno de los cracks del Barça y una maravillosa noticia de Laporta que ha emocionado a todos. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo TV3 ha confirmado el futuro de Koeman en el Barcelona. El holandés está consiguiendo lo que ni Valverde ni Setién lograron el año pasado, el holandés llegó a un Barça en ruinas, con una crisis institucional, deportiva y económica importante y con la sensación de ser un simple entrenador, puente hasta las selecciones. Sin embargo, el de Zandan ha trabajado sin hacer ruido y ha conseguido volver a hacer de este Barça un equipo atractivo e interesante. El actual conjunto barcelonista está en su mejor momento futbolístico y de sensaciones en años. Los culés están jugando mejor que nunca, están ganando los partidos divirtiéndose y están diciendo a su manera eso de no estamos tan mal, que diría Laporta. El doblete de Liga y Copa del Rey es una posibilidad muy real y los Azugrana van a ir con todo para hacer que esta campaña pase a la historia del club. El gran culpable de que ganar dos títulos sea una opción tan real es Koeman, que le ha lavado la cara al Barça y ha conseguido sacar lo mejor de casi todos sus futbolistas. El técnico ha logrado que Leo Messi vuelva a ser feliz jugando, ha descubierto a un jugón como Pedri, ha logrado que Dembélé despierte por fin o incluso ha hecho que veteranos como Jordi Alba o Sergio Busquets, discutidos el curso pasado, vuelvan a su mejor nivel. Por todo ello, Laporta, nuevo presidente del Barcelona, parece que confiará en él la temporada que viene y le permitirá cumplir su contrato que finaliza en 2022. En TV3, el periodista Lluís Canut asegura que el máximo mandatario Blaugrana le ha transmitido total confianza y le ha confirmado que cuenta con él de cara a la campaña que viene. Una noticia que no es oficial aún, pero que podría serlo a lo largo de las próximas semanas. El presidente Koeman y los responsables del área deportiva del Barça se habrían reunido este pasado martes en el Camp Nou para hablar sobre la continuidad del neerlandés y de la planificación deportiva. Mateo Alemán, director de fútbol y Ramón Planes, aún secretario técnico, habrían estado presentes en esta reunión en la que Ronald habría salido confirmado como entrenador para el curso que viene. Además, el preparador neerlandés también habría puesto varios nombres encima de la mesa de cara al mercado de fichajes, como hemos dicho en el video anterior. Por tanto, esto es lo que asegura TV3, confirma que Ronald Koeman seguirá al frente del Barça hasta 2022. Vamos a hablar ahora, chicos, de uno de los fichajes fallidos de estos últimos tiempos de Pjanic. Y es que parece que está en sus últimos meses como Blaugrana. El Barça ahora es toda alegría y sonrisas, por fin ha llegado la paz institucional y deportivamente por fin Ronald Koeman ha dado con la tecla para que el equipo funcione a la perfección, practicando un juego que hacía tiempo que no se veía en el Camp Nou. Pero es evidente que existe un jugador que ha caído totalmente en el olvido para el técnico holandés. Es sin duda Miralem Pjanic, un jugador que llegó para ser el motor del equipo culé y no está funcionando para nada. Pjanic llegó el verano pasado en un rocambolesco intercambio con la Juventus de Turín que terminaba con él en el Camp Nou y Artur Melo en el conjunto bianconero. El futbolista Bosnio era un jugador que venía teniendo un protagonismo bastante moderado en el club italiano durante su última temporada y no llegó de la mejor manera al equipo azulgrana. Esto ha ocasionado que Koeman no haya podido contar con él en varias ocasiones y cuando lo hizo su rendimiento no ha sido nada bueno, muy lejos de lo que se espera de él. El Bosnio no está en su mejor momento y ya son muchos los que le señalan como uno de los jugadores que deben abandonar el Barcelona de cara al próximo mercado de transferencias. Puesto que no es un futbolista que encaje en el sistema de Koeman y además su rendimiento está dejando muchísimo que desear. La situación ahora mismo de Pjanic en el Barça es muy complicada. En las últimas jornadas ha sido superado con creces por Sergio Busquets en la titularidad. Además en el nuevo sistema que ha implementado Koeman no tiene un encaje fácil. También existen varios jugadores en la cantera como Ilex Moriba que vienen apretando muy fuerte y pueden dejarlo definitivamente fuera del club. Cabe recordar que el conjunto culé se ha interesado en la contratación del holandés del Liverpool, Jorginho Wijnaldum, para reforzar la medular de cara al próximo verano, algo que pondría de patitas en la calle al centrocampista bosnio que recordemos tiene una ficha bastante alta y no está apenas contando para Koeman. Vamos ahora a hablar chicos de Antoine Griezmann y es que ha decidido seguir en el FC Barcelona. El francés no quiere oír hablar de su salida del Barça. Según el programa Top Costa de Cataluña Radio, el francés no se plantea marcharse el próximo verano del conjunto azulgrana. Esta información llega después de que los rumores de la marcha de Griezmann se hayan intensificado. El club necesita paliar sus deudas y el delantero entra en las quinielas para hacer caja. En los próximos meses sucede lo mismo con Coutinho. Ambos son los jugadores de mayor caché que la directiva consideraría prescindibles. Sus casos son sangrantes por lo que costaron, pero la situación del club exige movimientos en verano. Sin embargo, mientras especula con ese adiós de Griezmann, el 17 azulgrana no está dispuesto a salir. He citado a Medi insiste en que el francés se encuentra a gusto y está tranquilo en lo que a su futuro respecta. Griezmann tiene tres años más de contrato, cumple en junio de 2024. Mientras en la entidad le consideran como uno de los candidatos a marcharse, él no hará ningún movimiento por su cuenta. Si el Barça quiere que salga, tendrá que buscarle destino. Griezmann está convencido aún de que puede ser la estrella que era en el Atlético y por la que se pagaron 120 millones. Sus números no han sido ni mucho menos malos, pero no ha llegado al rendimiento de crack que se esperaba. No ha sido clave en las grandes citas, Laporta quiere ir con todo a por Haaland, así que la venta de Griezmann no solo responde a la necesidad de responder ante los adeudados, sino por ganar liquidez para cometer un fichaje de este tamaño. Ahí entraría también el mencionado Coutinho al que se relaciona con el Arsenal. Y es que precisamente chicos, en lo que se refiere al otro crack en cuestión, a Filipe Coutinho, resulta que ha sido operado de nuevo de la rodilla. Malas noticias para Coutinho, que no consigue salir del pozo en el que lleva hundido desde enero, cuando tuvo que ser operado del menisco externo de la rodilla izquierda. Al parecer, según desveló el programa 11 de Sport 3, el media punta brasileño tuvo que volver a pasar por el quirófano debido a un quiste en la rodilla izquierda. Los médicos tuvieron que extraerle el quiste a Coutinho rápidamente, ya que le estaba produciendo un derrame de líquido sinovial y la consecuente hinchazón en la rodilla. Según el citado medio, el jugador azulgrana fue intervenido hace ya dos semanas, después de viajar hasta Doha, Qatar, para revisar su lesión. Allí se ha puesto en manos del especialista belga de rodilla, Peter Doge, a la espera de que pueda encontrar una solución a su delicada situación. Los problemas físicos han impedido que Coutinho haya podido contar con oportunidades este curso, como bien demuestran los únicos 793 minutos que ha podido disfrutar repartidos en 14 encuentros. El diario ASS añade a esta información que en Qatar el brasileño no solo realizó una completa revisión del estado de su rodilla, sino que también quise una segunda opinión sobre el tratamiento a seguir, ya que no estaría del todo satisfecho con los servicios médicos del FC Barcelona, por tanto no puede salir aún de sus problemas de rodilla. Filipe Coutinho a día de hoy, vamos a acabar hablando chicos, de una maravillosa noticia de Laporta y de Johan Cruyff, y es que Cruyff nos abandonó hace ya 5 años el 24 de marzo de 2016, víctima de un cáncer de pulmón. Este miércoles el Barcelona le homenajeó con una ofrenda floral junto a su estatua en el recinto del Camp Nou. Son momentos de mucha emoción y recuerdos, Cruyff ha sido el personaje más importante de la historia moderna del Barça, fue un jugador con 3 balones de oro que cambió la manera de pensar del barcelonismo, como siempre recordaremos esa liga 73-74, con un 0-5 en el Bernabéu, expresó Johan Laporta, el nuevo presidente quien recuperó a Cruyff a la primera plana barcelonista durante su anterior mandato, entre 2003 y 2010, estuvo acompañado en el acto por Rafa Juste, Elena Ford y Susila Cruyff, hija de Johan, como entrenador ganó la primera Copa de Europa en Wembley con el sello que tenía su filosofía futbolística, lo que nos ha llevado por el camino de los éxitos, cuando él era entrenador ganamos 4 ligas y una Champions, pero además era reconocido por el juego de su equipo, continuó Laporta en su recuerda al neerlandés y añadió lo siguiente, luego fue el inspirador del mejor Barça de la historia, ganamos todo, hasta un sextete en el 2009, gracias a Johan, él fue el inspirador de esa forma de jugar al fútbol que es genuina, tener el control del balón, dominar todo el partido, robar el balón rápido, jugar espectacular al ataque, ha sido la admiración de todo el mundo, por tanto esto es lo que ha dicho John Laporta en este maravilloso homenaje a Johan Cruyff, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo, nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal, para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante, para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol, hasta la próxima.